Luna que se quiebra un verso Ríos que no llegan al mar Noches frías sin los besos Aire que dejo escapar Todo es nada y nada es más complejo Que verte pasar Todo es nada y nada es más complejo Que verte pasar Verte pasar Pleno al quince en tu quiniela Gente que dilata el andar Días negros sin sombrilla Humor que dejo escapar Todo es nada y nada es más complejo Que verte pasar Todo es nada y nada es más complejo Que verte pasar Que verte pasar De verte pasar Todo es nada y nada es tiempo Tiempo de verte pasar Y nada es todo Todo es viento Viento de libertad Todo es nada y nada es más complejo Todo es nada y nada es más complejo Luna que se quiebra un verso Versos 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 Versos